Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por estar pendiente con nosotros en la señal de MBM Televisión, es el canal 152 de Easy y también a través de la página en internet www.mbmtelevisión.com Estamos transmitiendo en vivo para que usted nos pueda llevar en cualquier parte del estado o del mundo. Bueno, ponga mucha atención porque se acerca el momento que mucha gente espera, unas jornadas muy interesantes y que mucha gente también aprovecha porque verdaderamente se ofrecen servicios de gran calidad y al alcance de todos los oaxaqueños. Son las jornadas de los Quijotes, se encuentra con nosotros la señora Verónica Quevedo de Villacaña, presidenta honoraria del DIF municipal y también el doctor, el director de la Casa Hogar Municipal de la Luto Mayor, Alejandro Mayoral, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Pues háblenos sobre estas jornadas, ya están prácticamente en unas horas, por decirlo de una forma. ¿Qué va a haber? ¿Cuándo son? Háganos la invitación, por favor. Es nuestra decimonovena jornada médica Los Quijotes, son médicos que vienen de San Antonio, Texas, a donar los servicios. A partir de… bueno, nosotros ya estamos dando fichas en el DIF municipal y todavía tenemos algunas fichas, por si alguna persona, las personas que nos están escuchando quieren ir, el día miércoles y jueves de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los médicos empiezan a dar consultas el día lunes, o sea, el día 5, es 5 de septiembre, va a ser en el anexo de la casa, de la iglesia de los pobres. Van a estar únicamente en esta ocasión dos días, 5 y 6 de septiembre, y el día miércoles se van a Ocotlán y el día jueves y viernes van a estar en Calpulalpa. Los servicios médicos que van a… que ellos vienen a dar sus servicios son exámenes de laboratorio, exámenes de ultrasonido, optometrías, donación de anteojos, cirugía de cataratas, consultas de medicina interna, consultas de psicología, consultas de medicina familiar, consultas de pediatría y sobre todo ellos donan el medicamento en cualquiera de estas consultas que ellos van a dar. Bien, doctor Alejandro, la gente muchas veces piensa que no va a poder encontrar lo necesario al acudir en una jornada de este tipo, que necesitaría realmente un especialista. Sin embargo, el primer diagnóstico lo podrían hacer ustedes o lo podría hacer un médico en estas jornadas. Claro, aquí lo interesante es que vienen médicos especialistas, que también es una convivencia médica. Si bien vienen médicos especialistas de Texas, también participa la Secretaría de Salud y médicos de aquí de Oaxaca. Entonces nosotros tenemos un intercambio de conocimientos, de experiencias. Es importante recalcar que es un servicio completamente gratuito, por eso es que la población a la que va dirigida es sobre todo aquellas que no tengan seguridad social. Y pues igual, de forma interesante, se les da la consulta y además el medicamento, que eso es algo importante. Igual, cuando se les hace un examen de optometría, pues igual se les dan sus lentes, pues entonces la gente sale con su diagnóstico, su tratamiento y de forma gratuita. ¿Hay algún requisito que deba tener alguna persona que vaya a estas consultas? Pues bueno, lo primero que se pide es precisamente que no tenga seguridad social, para que dejen, que participe gente que realmente no tiene acceso a otras instituciones. Sin embargo, fuera de eso, pues se pide nada más que acuden a las oficinas del DIF, que está en las Rosas 206 de aquí de la Colonia Reforma, que vayan de forma personal por su ficha. Porque en un momento dado, como también tenemos nuestro servicio médico ahí, si tuvieran una duda a qué especialista acudir, pues nosotros los orientamos, ¿no? Como decía la señora Verónica, tenemos medicina familiar, medicina interna, pediatría, ¿no? Que son ahora sí que lo básico. Eso permite que vayan desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Que ese sea el rango de edad. Bien, señora Verónica, en experiencias de los años anteriores, ¿cómo ha sido la participación de la gente? Pues la gente espera que lleguen los médicos de San Antonio, los Quijotes, y pues siempre están, todos los días se quedan, normalmente atendemos, damos 600 fichas por día. Entonces hay personas que, bueno, quieren llegar al 10 para las 5 y desde las 8 hasta las 5, bueno, es que atienden los médicos. Entonces siempre hay mucha demanda, por eso insistimos siempre de que si van a llegar ya casi al final, pues que lleguen a las 4 para que puedan pasar, ¿no? Porque hay mucha gente que espera cada año que lleguen los médicos para que sean atendidos. Y como dice el doctor, necesitamos que sea gente de escasos recursos, que no tenga ninguna seguridad social para que esas personas que a veces llegan y a la hora que les están extendiendo el expediente resulta que tienen seguro social, tienen Issste, tienen otros servicios, y entonces le están quitando un lugar a alguna persona que sí lo necesita y que no tiene seguridad. Muy bien, nuevamente la invitación, ¿cuándo? ¿a partir de qué horas? ¿en dónde? A partir de lunes, lunes y martes están en la ciudad de Oaxaca, en el anexo de la Iglesia de los Pobres, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las fichas que estamos dando solo se van a dar ya las pocas que tenemos miércoles y jueves en el DIM Municipal. El día miércoles, que serían 7, van a estar en Ocotlán y jueves y viernes, que serían 8 y 9, van a estar en Calpulalpa. Bien, muchísimas gracias. Ahí tienen la invitación a todas las personas. Por supuesto, esa invitación llévela a las personas que usted conozca y sepa que no tienen ninguna seguridad social para que aprovechen médicos especialistas de San Antonio, Texas. Están intercambiando conocimientos y también le van a ofrecer este servicio de primera en estas jornadas médicas de los Quijotes.